Toma un vaso al día y tendrás un vientre plano. Además baja de peso en tan solo un mes. ¿Quieres bajar de peso? Entonces prepárate este licuado verde. Es súper bueno para quemar grasa localizada. En una licuadora vamos a agregar unos trocitos de piña. Unas hojas de espinaca bien lavadas. Una ramita de apio. Esto es algo natural que te va a encantar y te hará quemar grasa localizada. Unos pedacitos de pepino sin semilla. Y limón. Le vamos a poner el jugo de un limón. Es súper bueno. Te va a quemar esa grasa. Te va a quitar esos gorditos. Además te va a limpiar el estómago. Y te va a dejar plana la panza. Le vamos a poner una taza de agua hervida pero fría. Recuerda tomar un vaso en ayunas todos los días. Para quemar esa grasa, bajar de peso, te limpiar el estómago y mucho más. Ya que es muy efectivo. Ya licuado, lo vamos a servir en un vaso sin colar. Ya que la fibra es esencial y súper buena para mandarte al baño y ayudarte a botar esa grasa mala. Vamos a tomarlo. Y recuerden tomarlo todos los días en ayunas. Y verán como bajan muy rápido de peso. Y recuerda, alimentarte bien es vida sana. Y recuerda, nos vemos mañana en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.